El Infantila del Real Madrid debutó en casa de la mejor manera posible. Primeros tres puntos para los de Sebastián Parrilla, que en la primera jornada empataron a cero en casa del Atlético de Madrid, vigente campeón de la categoría. Victoria abultada del fidel madridista que venció por 20 goles a cero a la agrupación deportiva Anaya. Esta es la liga que jugamos. Hay partidos en los que, como el otro día frente al Atlético de Madrid, son muy competidos, muy disputados. Y hay otros partidos que el nivel del rival baja. Pero nosotros tenemos que, independientemente de contra quién juguemos, tenemos que intentar desarrollar nuestro juego, hacer todos los goles posibles y ser muy competitivos a la hora de defender. Hasta diez jugadores del equipo blanco acudieron a su cita con el gol. El protagonista del choque fue Adrián Baroa, el delantero toledano que, con seis tantos, a la vez que Alberto García con un hat-trick, y Hugo Ilancho con sendos dobletes, brillaron en la victoria blanca. Pues que el equipo ha estado siempre juntito y hemos podido hacer bastantes goles, jugando bien. Los chicos de Sebastián Parrilla tratarán de mantener esta buena línea mostrada hasta el momento ante la Unión Adar-Bea, la próxima jornada, la tercera. Una jornada en la que volverá a jugar como local en la ciudad deportiva del Real Madrid. ¡Suscríbete al canal!